¡Salud y que todo se acabe nunca y que sigamos siempre igual! ¡Viva San Cristóbal! Esta mañana hemos empezado con un almuerzo de hermandad, que hemos almorzado en la placería, restaurante de placería, y a continuación hemos subido ya todos para aquí, para celebrar nuestro aniversario, misa. Hoy día aquí nos hemos reunido aprovechando la sombra de este polideportivo para celebrar la misa en la intención grande en homenaje a San Cristóbal, agradeciendo todas las gracias que Cielo otorga a nosotros, nuestras familias, a todos los que trabajan conduciendo estos coches. Todos los conductores no son camioneros, llevan su coche, yo considero todos parte de la asociación, es muy importante, y más transcurridos dos años que no hemos celebrado nada, se ha celebrado misa en honor a San Cristóbal, pero celebrarlo en procesiones no, entonces se ha hecho un poquito a largo, y hoy para mi junta y para mí y para todos los que estamos en Calanda es un día muy importante de alegría. A Sedesco, en conmemoración mía. Un día muy importante para todos quienes conducimos, y la verdad es que estamos después de los dos años de pandemia, un sector que tan ha sido golpeado, pero que gracias a ellos hemos tenido la suerte de que nos llegaran todos los productos de primera necesidad, pues la verdad es que es un día de agradecimiento y el Ayuntamiento siempre está ahí para ayudarle a esta asociación y a todas las asociaciones del municipio, porque como digo, la fuerza del pueblo está en las asociaciones y Calanda tenemos la suerte de tener muchas asociaciones, y está como la de San Cristóbal, a la cual pues yo le estoy muy agradecido, sobre todo por este día y sobre todo por el esfuerzo y el trabajo que hacen en su forma diaria. Y a continuación haremos una procesión por aquí, por las calles de la población. Y cuando volvamos para arriba, otra vez aquí, pasaremos por el cementerio, porque este año sí que hemos tenido un percance en carretera, entonces la asociación de San Cristóbal, cuando hay algún percance en carretera o fallecimiento, vamos al cementerio a entregar un ramito de flores en memoria de esa persona. Y luego se hace una comida de hermandad con las parejas, y bueno, es un día pues de ambiente de festivo, empieza el verano, y la verdad pues bueno, muy contentos todos de poder volver a hacer actos que unan al municipio y que unan pues a una gente del sector del transporte, que como he dicho anteriormente, ha sido muy golpeada o está siendo muy golpeada, pero que desde el ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible para ayudarle. Cuando hizo los 10 años de la fundación, esta, hice uno con los 10 años, y ahora hemos hecho los 25 años, entonces aquí están los últimos 15 años, y está la historia de todos los 15 años, de aquí de 15 años, y en el otro de 10. Hay muchas cosas que también hay fotografías vuestras, mira, todas las fotografías vuestras desde los 25 años están recopiladas en las memorias que las he guardado siempre. Es un trabajo mío que luego, porque quiero, entonces luego les doy uno a la Junta, a los del San Cristóbal, y el otro pues para mí, porque me gusta tener el recuerdo. En estos días previos que Calanda y el Ayuntamiento de Calanda hemos decidido poner en funcionamiento un parking de camiones que vamos a comenzar en breves, que se va a situar aquí muy cerquita del pabellón multiusos, y en la cual, pues bueno, todos los camiones van a poder tener su sitio, van a poder estar guardados en un sitio vigilado, que yo creo que es lo que ellos merecen y es lo que el Ayuntamiento de Calanda está trabajando por ellos. ¡No descarguese! ¡No descarguese! ¡Muy bien, no voy bien!